Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 34 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a Black Las Mambas y bueno como ustedes saben esta alianza puede llegar a ser fuerte entonces antes de comenzar chavos recuerden que si no han dejado su like déjenlo, piquen ahí, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno ahora si comencemos con la primera pelea contra esta alianza nos tocaba bajarnos a Longshot en el camino 7, este nodo fue cambiado la temporada pasada por lo cual Magic es una muy buena opción independientemente del luchador que te pongan porque este nodo se parece mucho al nodo 51 que es el subjefe de Conflictor que quiere decir este nodo, que prácticamente cada que tu le dejas una desventaja al enemigo le das acopio de poder, te elimina esa desventaja que aplicas y le das 50% de una barra de poder al enemigo entonces hay que tener muchísimo cuidado es muy fácil de que el enemigo aquí consiga 3 barras de poder sobre todo porque cada que utiliza en especial también solamente consumen el 50% de la barra de poder entonces es complicado este nodo si no utilizas algún luchador que bloquee poderes y bueno lo bajamos sin problema alguno a este Longshot que se beneficiaba del nodo global y ahora si chavos, nos tocaba bajar a este Doom estaba yo un poco preocupado, si dicen Quake, si, aunque tiene nodo de vivificado y de fuerza bruta si, recuerden que el nodo de fuerza bruta cuando tienes ventaja de clase no te hace tanto daño entonces aquí utilice potenciador de regeneración para no perder toda la vida y aparte solamente me puse la mitad de suicidas como ustedes pudieron ver nada más me puse hemorragia y pues si, de ahí en más es solamente cuestión de que no la cagues y estaba un poco preocupado en esta pelea chavos porque un compañero en el grupo 1, el chino, de hecho es un latino desgraciadamente dio unas bajas, dos bajas creo que contra Mancing pero aparentemente fue un bug y bueno al parecer ya luego vimos y creo que al final fue su teléfono que estaba fallando ni modo son bajas que a veces suceden y pues si, yo estaba preocupado porque dije bueno si Quake está bugueada pues me puedo morir porque yo tenía una pelea con Quake en esta guerra entonces aquí, uy, casi que la cago contra esta viuda negra Claire Boyan afortunadamente me dio tiempo de poder drenarle el poder cuando tiré el especial uno corrió hacia mi entonces le pude robar poder y no pasó a mayores que era pues lo que no queríamos ¿no? que utilizar especial 3 de todas maneras teníamos potenciador de inmunerabilidad no me iba a matar pero iba a arruinar un poco el estilo de pelea que yo tenía planeado para esta pelea entonces ¿cuál era la estrategia? chavos recuerden que Black Widow también se beneficia de este nodo global entonces la estrategia es pues prácticamente dejarle el entorpecimiento para que no consiga ni eludir ni imparable en este nodo cuando utilice especiales y pues fue simplemente fácil no fue difícil de hecho me había yo mandado con Quake para esta pelea originalmente pero dije no, después de que le está fallando a mi compañero la Quake no quiero pasar por este tipo de problemas ya bajamos al Doom que era la pelea más importante que pues prácticamente yo tenía en este mapa la que más me preocupaba de hecho entonces dije no, vámonos con Doom Doom puede hacer esta pelea y si dicho y hecho terminamos al 100% como ustedes pudieron ver y ahora nos tocaba bajarnos a Dragon Man en el siguiente nodo en este nodo en otras alianzas estuvo corriendo el rumor de que en TSN un vato se había muerto 3 veces contra este Dragon Man pero pues lo mandaron con Kimping Kimping puede ser muy jodido la verdad sobre todo porque recuerden que el Dragon Man cada que utiliza especiales pues te deja desventajas las desventajas de Kimping pues se vuelve imbloqueable durante toda la pelea entonces aquí como yo puedo controlarle el poder al Dragon Man no tengo suicidas obviamente cada que tirara especial me iba a poner desventajas pero pues el chiste era este con chavos conseguir mi tercera barra de poder y ya de ahí pues drenárselo el ciclo que hice fue un poco malo la verdad pero pues al final me funcionó porque que es lo que yo quería hacer quería hacer especial 3 tras especial 3 con mis combos y a pesar de que no estaba yo haciendo muy bien el ciclo de Doom ¿por qué? porque tenía yo dispersión de mística al 5 creo que lo había activado por si las moscas entonces dije no estoy consiguiendo mucho poder aparte de que tenía potenciador místico activo vieron ahí conseguí casi las dos barras de poder y dije eso se puede complicar y bueno logramos conseguir nuevamente el especial 3 y ¿qué creen chavos? no se muere en esta y aquí es donde se complica la cosa chavos que es donde yo digo uff me salvé aunque también les digo tenía poter y vulnerabilidad solamente iba a complicar las cosas ¿vieron? se activó el nodo global de dispersión mística empecé a fallar todos mis golpes no sé muy bien exactamente ¿por qué? porque pues tenía yo las furias no sé qué se me anuló pero pues al final se anuló se activó esa ventaja y me quedé así de ok bueno logramos sobrevivir y ahora nos tocaba bajarnos a nul en el siguiente nodo chavos era el nodo de donde prácticamente nul es imbloqueable durante toda la pelea a menos que pierda las maldiciones que te va poniendo entonces aquí ¿cuál era mi estrategia chavos? tratar de interceptarlo y que no me golpeara pero pues sucedió todo lo contrario me terminó golpeando yo así de diablos ya perdí mi poter y vulnerabilidad en dado caso que consiga barra de poder o me coma un especial porque como es totalmente imbloqueable yo por lo general siempre termino bloqueando el especial de nul entonces ya que es imbloqueado dije chin 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 entonces yo estoy acostumbrado a pelearle de una manera y me lo pongo de otra ok se puede complicar entonces esto es lo que estaba yo haciendo aquí como siempre trato de eludir eso me terminó golpeando su especial 1 pero pues como habíamos utilizado el especial 1 nosotros teníamos nuestra aura activa por lo cual no nos derribó entonces pudimos resistirlo logramos alcanzar a golpear de vuelta luego aquí cargó el segundo especial dije como es que era el especial 2 no me acordaba no me eché para atrás pero pues doom es rango 4 amigos mi doom es rango 4 es un tanque estoy potenciado nada más aquí tenía que tener cuidado porque recuerden que cuando activa su habilidad de nul te pone controles invertidos entonces aquí pues controles invertidos sinceramente nunca han sido un problema para mí y pues ya lo tenemos casi muerto nada más era cuestión de golpearlo en defensa recuerden que doom tiene un muy buen daño en en defensa si la penetración de bloqueo que él tiene él es muy buena y hace bastante daño incluso en defensa entonces logramos bajar ese nul sin problema alguno aunque se complicó un poquitito la pelea ahora si nos tocaba bajarnos a mangok ok mangok es un defensor que también se beneficia del nodo global es muy común tenerlo enfrentarse a él en este nodo sobre todo el nodo 54 sin embargo siempre y cuando con quake perdón con magic estés al pendiente de sus habilidades bloquearle poder sobre todo iniciar con un pote de una barra de poder no vas a tener problema alguno al momento de pelear con él siempre y cuando pues no la cagues porque siempre existe ese margen de error que pues error humano que uno lo puede la puede cagar aparte también que recuerden que el especial 2 de magic solamente tiene un 85% de probabilidad de que active bloquea poderes ojo 85% si se fijan bien en algunas ocasiones aplicas dos veces bloquea poderes en algunas veces solamente una solamente que uno no se percata pero en esta pelea luego pueden retroceder que hubo una ocasión que solamente active un bloquea poderes eso se debe a que cada golpe del especial 2 tiene un 85% de probabilidad así que sucede a veces de que ningún bloquea poderes active entonces yo por eso siempre cuando peleo contra mango trato de utilizar mi especial 2 cerca de la barra de poder 3 o un poco más de la barra de poder 2 porque para que así en dado caso que el bloquea poderes no se active un golpe de 5 sea suficiente para conseguir dos barras de poder y bueno al final nos tardamos un poquito más en contra de este mango pero logramos bajarlo a la primera que era lo importante una disculpa por todo ese ruido llegó visita entonces pues si así son mis perritos y bueno al final chavos terminamos perdiendo esta guerra la teníamos en la bolsa chavos íbamos ganando 6 a 3 como con 120 nodos por ahí y de la nada mis compañeros bueno mi grupo ya había terminado mis compañeros en el grupo 1 y grupo 2 pues no supieron no supieron manejar las últimas peleas que les quedaban y al final de ahí se empató 6 a 6 y Black Mambas tenía mucho mejor tiempo que nosotros era muy difícil que nosotros ganáramos por duración de lucha entonces la teníamos muy difícil de ganar y al final pues terminaron muriendo dos veces más un compañero en el grupo 2 pero pues sinceramente ya ni significaba nada el que haya muerto dos veces al final porque pues ya la guerra estaba perdida dado que a Black Mambas solamente les quedaba un jefe y se lo bajaron a la primera entonces en el momento que nosotros dimos las 6 bajas pues se perdió esta guerra y pues ni modo es una pena venimos de una mala racha en la guerra anterior ya vieron que la ganamos contra Grey pero pues dimos bastantes bajas entonces la verdad comenzamos muy mal esta temporada desgraciadamente tuvimos una muy buena primera guerra y de ahí todo se vino abajo esperemos recuperarnos la guerra perdón la temporada todavía no está perdida recuerden que la temporada pasada perdimos dos guerras y quedamos incluso en segundo lugar entonces pues vamos a seguir echándole ganas muchísimas felicidades a esta alianza lo hicieron mucho mejor que nosotros así que pues ni modo chavos nos vemos en el siguiente video y una disculpa por no haberlo subido ayer pero pues estaba muy ocupado hay un evento en otro juego entonces estoy jugando bastante ahí entonces pues no me dio tiempo suficiente como para grabar el video el día de ayer pero no se preocupen que lo tienen el día de hoy así que pues estén pendientes chavos se viene la guerra 5 vamos a ver como nos va y ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye